La iniciativa, la plataforma Elecciones 2016 es una herramienta que en realidad agrupa cuatro herramientas para la observación ciudadana. Ojo a la campaña se compone de varios subproductos, digamos. Uno de ellos es un mapa en el que la gente va a poder ver, de hecho va a poder enviar información sobre cómo se están desarrollando las actividades de proselitismo político. Van a poder ver fotos de mítines, de actividades de propaganda específica como pintas, paneles, carteles. Y también se va a poder documentar con fotos irregularidades como por ejemplo la entrega de regalos que está prohibida a cambio del voto o como condicionante del voto. Otro subcomponente, digamos, de ojo a la campaña son campañas específicas e informativas sobre financiamiento de las campañas y de las organizaciones políticas, sobre las elecciones internas que tienen las organizaciones para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular y también otras aún más precisas como por ejemplo la subcampaña Tratémonos con Respeto que promueve que las organizaciones políticas descierren el uso del lenguaje sexista o discriminatorio por razones de género, identidad sexual, identidad cultural, etc. La siguiente herramienta es Neutralito, que es un bot que monitorea las cuentas de Twitter de diversos órganos del Estado, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, programas sociales, etc. Verificando que no estén infringiendo la labor, el deber de neutralidad, digamos, y también la prohibición de realizar propaganda o publicidad estatal una vez que ya se ha convocado a las elecciones. El objetivo en realidad de Neutralito es cuidar la igualdad de condiciones de todas las organizaciones que están en contienda durante las elecciones y también verificar que los recursos públicos no se estén utilizando para favorecer o desfavorecer a ninguna candidatura en particular. Compara IA trabaja con insumos de los mismos partidos políticos, trabaja con los planes de gobierno. Es una herramienta de filtros que va a permitir que los electores y electoras encuentren agrupados por ejes temáticos las distintas propuestas sobre ambiente, educación, salud, violencia contra la mujer, etc. que estén contenidas dentro de los planes de gobierno que presenten las organizaciones políticas que postulen. Y la última herramienta es Verita. Verita es una herramienta que tiene como objetivo observar la idoneidad de candidatos y candidatas al Congreso, a la Presidencia, a la Vicepresidencia, al Parlamento Andino. También un buscador y una herramienta de filtros y provee un extracto de la hoja de vida de cada candidato y candidata y hace cruces automatizados de información con otras bases de datos del Estado. ¿Con cuáles? Por ejemplo, con el registro de deudores alimentarios morosos, con el registro de reparaciones civiles al Estado, entre otros más. El objetivo de Verita también es que la gente pueda realizar filtros y así pueda buscar a su candidato o a los candidatos al Congreso por distrito electoral, por sexo, si es que quiere ver de repente solamente hombres o solamente mujeres, con antecedentes o sin antecedentes. La búsqueda permite un nivel de búsqueda muy customizado, digamos, muy a gusto del elector y de la electora de acuerdo a los criterios que el elector o la electora considere que son determinantes para garantizar la idoneidad de los candidatos. Invitamos a hombres, mujeres, chicos, chicas de todas las edades a utilizar la plataforma Elecciones 2016. La hemos hecho pensando en todos ustedes y en todas ustedes. Todo el proceso electoral merece que todos y todas nos involucremos. Utilícenla porque son herramientas muy útiles para conocer las propuestas y para conocer por quién votar el próximo 10 de abril. ¡Suscríbete al canal!